¿Cómo fue tu experiencia al principio con Danos de Bandana? A mí me gustaría saber eso. Bueno, yo venía de un mundo completamente casi que opuesto. Mi familia son anti, farándula, fama, televisión, show. O sea, tengo una familia muy conectada al laburo, a la naturaleza, a los deportes, a la vida como muy simple y de perfil bajo. Así que esto fue como un cimbronazo para todo mi camino, pero yo ya venía teniendo como un claro don o deseo artístico. Mi familia me decía, todo bien, te encanta bailar, cantar y actuar, hacelo por tu cuenta, báncatelo vos, nosotros te bancamos la facultad. Y de repente no me vieron más, ni mis compañeros, ni mi familia, básicamente. Entré en una vorágine, pasé de ser una adolescente universitaria. ¿Cuánto años tenía 20? 20, en el tercer año. 20 recién cumplidos. Y pasé de repente de ser una aventurera libre a ser la ficha de un negocio, pero a su vez a cargar con una enorme responsabilidad que es que tanta gente se siente identificado, la proyección de ese sueño que se cumplía en mí, que se cumplía en todos. Y además, bueno, la inevitable responsabilidad de que se venden entradas y hay que poner el cuerpo. Y era otra función, y otra función, y otra función, iban a ser tres, y se terminaba bandana. Eran tres shows para un programa de televisión. Y terminaron siendo más de 105 Grand Rex, dos estadios de Vélez. ¿Cómo funcionaba eso en ese momento? ¿Era un casting y después varios quedaban directamente en la banda y se hacían esos tres shows? Claro, fue el primer casting que se hizo en la Argentina. No, fue el primero, me acuerdo. Tipo reality show de música fue el primero. Entonces todas fuimos sin idea de nada. Ni siquiera sabíamos que era un programa de tele a donde estábamos yendo. ¿Y era mucha gente? Habían más de 5.000 chicas, eligieron a 5.000. Habían además 5 suplentes por contrato. O sea, cuando éramos 50 chicas firmamos el contrato. Si no, no podías seguir avanzando. Y habían 5 suplentes. Imagínate la mentalidad de que era todo reemplazable. No había una mentalidad de arte. Era un negocio para la televisión. Y después parece que nosotras logramos transmitir algo más que solo un negocio. Y el público empezó a pedir y pedir. Y la banda terminó durando más de tres años con películas, con todo un fenómeno social que nadie se lo esperaba. Pero siempre de la mano de un management empresarial. Claro, claro. No artístico. Todo empresarial y toda la banda. Entonces, inevitablemente, no se pudo sostener más. Y nosotras dijimos, basta. O sea, necesitamos recuperar la salud, básicamente. Si ustedes hubieran querido, ¿podría haber seguido Bandana? Sí, era 10 años más el contrato. Y las 5 de esos 5, ¿no? 5. Fue unánime. Sí. Nosotros íbamos a una terapia. Lo mejor que nos habían brindado desde ese costado empresarial era darnos una vez por mes una sesión de terapia grupal con una mujer que hasta el día de hoy sigue siendo gran maestra en mi vida. Y la última terapia, una de las últimas, consultamos el I Ching, que es un oráculo oriental. Salió la mordedura tajante y eso era terminar. Había que... Porque realmente se estaba poniendo peligroso para nuestra salud y ya había dejado de haber coherencia entre lo que se mostraba y lo que decíamos y lo que realmente estaba pasando. Claro, empezaste a ver como la parte más fea del negocio empresarial, del arte, de la música. Empezaste a ver como cosas feas. Sí, dije, bueno, de esto se trata el éxito que todos vemos. Los que están en las tapas de la revista, los que venden 20 millones de discos, los que están primeros en el ranking. El éxito es dejar tu vida y abocarte a eso y el objetivo es correr atrás del éxito. Es hacer lo que sentís y el reflejo de tu alma y todo lo que un artista cree. Las empresas que están atrás de eso, especialmente en ese momento que había en otros paradigmas, era como todo más arcaico. Es increíble cómo cambió. Ese es el éxito para el mundo empresarial y para vos qué es el éxito hoy en día. Bueno, el éxito de bandana en mi vida personal fue aprender que eso no era el éxito. Porque yo conocí todas las enfermedades estando dentro del grupo. Pero desarrollé muchísimas herramientas que las asocié a lo largo de toda mi vida, como artista, como ser humano, que me dieron una fortaleza y una riqueza enorme. Y pude elegir hacer el camino que me gustaba, hacer lo que me apasionaba, pero también tener una vida en armonía, donde poder compartir con mi familia, con mis amigos. Y en el transcurso de este éxito, yo un poco lo enfoco como soy portólogo con un tenista, que de la nada se explota como Federer. Y un poco te pasó eso. ¿Te sentiste acompañada por tu familia? O sea, ¿había gente en esta vorágine del éxito que te acompañó de tu familia? ¿Y sentiste ese apoyo? ¿O directamente las empresas corrieron a todos y eras vos con tus cuatro compañeras? Ellos estuvieron siempre, pero no teníamos ni tiempo de tener una charla. ¿Dónde te acompañaban a las giras? Una vez, mi mamá vino a una gira que eran 40 días en España, y como eran demasiados días y la banda recién salía, dijeron que las madres vayan una semana de esos 40 días. Y mi mamá se volvió angustiadísima. Ah, sí. Que no podía creer. Nosotros estábamos desde las 7 de la mañana hasta la noche adentro de un estudio de grabación, esperando que nos toque, y después una radio, no sé qué. Era toda actividad de promoción. Ni siquiera es que teníamos una recompensa de eso. Era promocionar la banda, teníamos unas pelucas espantosas. Me acuerdo que ni entendíamos cómo alguien puede creer que esto va a funcionar. Y uno no podía decir nada. Es como que las reglas del juego eran a Catá. A Catá seguió las órdenes, y si no podemos comer todo el día, no podemos comer todo el día. O sea, notabas esa política bien verticalista. Totalmente. Era así. Como una militancia. Sí, sí. Era una mezcla de... Yo decía siempre que era una mezcla de servicio militar con kindergarten. Porque nos trataban medio como niños, ¿viste? Como tengo disciplina. Yo puedo cumplir con un horario. No me tenés que venir a buscar un horario antes por si no voy o por... Nada, la verdad que fue muy duro esa parte, que es todo lo que no se vio. Y después un montón de cosas maravillosas de lo que sí se vieron, que tiene que ver con introducirme en el mundo de la música. Poder alimentar esa vocación desde todas las destrezas que pagarlo sería imposible. Es como muy difícil encontrar una escuela que te enseñe todo eso en tan poco tiempo, de un modo tan intenso. Si lo sobrevivís, es espectacular. Yo, por suerte, no quedé traumada, pero sé de muchas personas que salen de ahí y les cuesta después reinsertarse en la vida. En la vida normal. Porque emocionalmente es como muy radical el cambio y de repente es como mucha gente, te convertís en Dios y no es fácil de llevarlo si no tenés... ¿Es tan lindo como te lo plantean eso de decir bueno, soy famoso? Muchos en algún momento habremos pensado che, quiero ser famoso. ¿Esa famosa apesta? Depende de tu personalidad. Viste que hay gente que le encanta que lo miren, que le hablen, que... Yo, a mí me cuesta mucho las multitudes. No me gusta ir a lugares ni muy grandes ni con mucha gente. Entonces me costaba. Me costaba eso. Me gustaba mucho más las cosas íntimas. Soy en general de elegir todo boutique. Me gusta estar tranquila. O sea, busco la adrenalina de la vida de otro modo. No en el quilombo, en el ruido, en los gritos. Aparte, algo que también pasó... Yo siempre me acuerdo mi hermana copiando las coreografías de ustedes. Mi hermana tenía dos años más chica. Y me acuerdo en el comedor de mi viejo copiándole la... Es más, he vivido en México. Además, si llegaba a ver este capítulo me decía, ¡ay, no puedo creer! Y a las amigas de mi hermana. Y a las amigas de las amigas... De mis amigas y así. Es como... Uno no agarra la dimensión de que vos y esas cuatro chicas que formaban bandana en ese momento quizás eran más importantes que el presidente que había. O eran más importantes... O sea, eran una bomba... Fray Mercury. Sí, sí. Obvio que tiene un costado hermoso el sentirse reconocido y que te quieran y que te quieran abrazar y que quieran una foto. Pero todo llevado al extremo es insano. O sea, que vos... Que no pudiera ni meterme al mar. Que no se metiera la gente con el papel y la birome. Que no pudiera ir al baño y me pasaran el papel por ojo de la puerta. Que no pudiera comer. Luismi. Todo en extremo es enloquecedor. Y como te terminás enloqueciendo de no poder respirar te terminás encerrando y eso también tiene su... Es muy difícil. Y también pasa... No digo que le ha pasado a ustedes porque no sé, no me contas si lo querés contar genial de algo que conociste de eso. Pero sí, viendo a muchos artistas les pasa que tanta... Tanta vorágine los lleva también a elevación a través de algunas sustancias. De alcohol, de drogas... De estos excesos de peso y incensos masivos de peso como ahora que ves a Luis Miguel y no lo reconoces. El flaco que está y antes tampoco porque pasaba una tortuga linda. Bueno, a Luis Miguel el padre lo drogaba a los 12 años para que pudiera estudiar grabar discos estar arriba de un escenario o sea, es que es imposible tener esa energía las 24 horas. ¿Cuántas horas ensayaban? Y ahora no me acuerdo pero el tema no era la cantidad de horas de ensayo era arrancábamos con ponerle 3 horas de ensayo de coreo y después... Todo el marketing. Y encima de Buenos Aires donde cada traslado es una hora y media y llegar a una radio y hacer notas en la radio y después ir al teatro y hacer doble función y terminada la doble función y viene Marcelo Tineri y tiene que hacer un sketch en el teatro para el programa y por último ayer a las 9 de la noche habíamos arrancado a las 7 de la mañana un meet and greet porque no sé quién le debía favores viste como estás en el momento de que sos la figurita famosa y todos le pedían a la gente de la empresa entonces iban cumpliendo como sus favores y demás con nosotras nosotras pagábamos todo eso. Como una foca en el mar que se la van picoteando los tiburones. Claro. Sí, tremendo. Y como el contrato ya estaba firmado y nosotros teníamos que hacer todo lo que nos decían fue abusivo. Y conociste, estimo, mucha gente famosa, ¿no? No tanta, solo con la gente con la que trabajábamos porque como no parábamos de laburar no es que teníamos tiempo nunca íbamos a eventos ni fiestas no nos dejaban tampoco es como que nos mantenía muy en la burbuja de lo que hay que hacer para Bandana no relajarse ir a conocer no se podía no había tiempo pero sí conocimos en el mismo proceso de promoción y demás y fuimos al programa de Rebelde Güey a grabar un par de capis y obviamente interactuamos con todos los que estaban en ese momento la China Nico Riera Lali Luisana Lopilato Benja Rojas Felipe y con ellos nos cruzamos bastante porque éramos del mismo mundo Emiatías después lo más épico que vivimos fue los premios MTV donde conocimos ahí en ese momento estaba Abril Lavín que era la revelación y estuvimos con ellas con Juanes con Shakira con Ricky Martin bueno ellos sí eso fue una fiesta donde dijimos mira dónde estamos o sea esto es el mundo de la música y eso fue mágico claro y cómo fue en el momento que decidieron unánime de forma unánime dejar todo el volver a no sé y veníamos ya con mucho como acarrear quejas sufrimiento decir no puedo más una que no no le daba más la voz y ya no podía viste inyectarse más cortisona la otra que arriba del escenario me codiaba y me decía no bailemos más la gente miraba y decía qué les pasa o sea yo pagué una entrada y hay una mina que no quiere bailar entonces en el momento que nos damos cuenta que estábamos defraudando al público porque no podíamos más lo planteamos obviamente nos hicieron una contrapropuesta de que íbamos a participar más todo lo que pedimos desde el principio no nos lo concedían nos lo ofrecieron cuando dijimos que no queríamos seguir ¿ustedes podían cancelar? no en realidad por contrato había que seguir pero fue una decisión de las 5 entonces lo aceptaron si aparte que te van a acertar a poner un chip en la cabeza para que lo hagas igual te pueden poner una tremenda multa de indemnizame insisto pero multa no te pueden obligar como la palabra obligar si no podíamos usar el nombre bandana no podíamos hacer nada con bandana y bueno pasó eso y ahí tomaron la decisión en base a un montón de frustración le hicieron la contrapropuesta si de sentir que ya estaba la etapa que había sido mucho más de lo que todos esperábamos y que ya estaba cumplido el ciclo que era insostenible seguir así en la cima de la ola ¿agarraron un viaje un ratito con la contrapropuesta? nada cero estábamos muy firmes en necesito dormir necesito comer necesito respirar ¿y cómo fue el paso? a mí me afectaba mucho no conectar con la naturaleza ya de por sí en Buenos Aires era algo que cuesta porque es una gran ciudad pero estar encerrados en poner el Gran Rex un día entero y no sentir el sol Alexa Alexa apágate ya lo que empezaba Alexa cállate así que bueno ahí lo decidimos lo planteamos y ahí empezó una nueva vida donde la mayoría se cree que caía en depresión después de semejante éxito pero porque no sabían de que veníamos pasándola mal entonces en realidad fue una liberación para mí terminar porque era decir bueno ahora cuento con todo este público con todas estas herramientas con esta gran experiencia con lo bueno y lo malo y soy libre de usarlo como yo quiero tenía 22 años o sea tenía el mundo y la vida por delante 23 ¿ya hace 23 años fue eso? sí ¿2000? 2001-2004 2001-2004 claro toda la época de Rebelde Güey 2002-2004 así que bueno y han pasado 20 años desde eso ¿y cómo te llevás con tus compañeros? muy bien ¿seguiste teniendo relación con eso? sí ¿y tomaron los mismos caminos que vos de artista o hicieron otras cosas? todas seguimos con la música yo seguí haciendo un poco de todo o sea hice actuación hice radio hice teatro hice cine me dediqué a estudiar apenas terminó Bandana lo que más quería era volver a esa parte universitaria y de estudio que me encanta que tiene que ver también con la escritura y me puse a hacer muchos seminarios de la mano de esta mujer que era nuestra terapeuta que a su vez daba seminarios de sociología de distintos filósofos ahí me la encontraba a Cris Morena y me me alimentaba toda esa parte reflexiva y profunda que tengo de conectar todo con todo y ahí me puse a viajar me fui a Turquía que mi hermana vive allá de ahí me fui a Grecia terminé viviendo en una isla ¿cuánto tiempo? bueno una temporada o sea tres meses me quedé en esa isla y necesitaba volver a ser nadie como volver a sentirme libre y a no cumplir con las expectativas de absolutamente nadie ni siquiera las mías y me puse a laburar de camarera en una playa después de haber llenado dos veles y no es que necesitaba la plata ni nada necesitaba ser nadie claro hacer otra cosa y el proyecto de bandana te posicionó también a nivel económico dijiste bueno pude realmente con este proyecto como le pasa a un tenista que abajo a cinco o seis años y dice bueno ya puedo vivir de esto no no en realidad la ganancia nuestra fue más ellos cumplieron un sueño viste hacerse famoso la experiencia lo económico no era la ganancia lo que ganaron con las empresas claro está bien si ¿me lo mate? no gracias pero bueno así eran las reglas del juego y uno aceptó digamos lo mismo creo que le habrá pasado a un chico de Mambrú sí fue la misma época un año después un año después sí yo de hecho me puse de novia con un Mambrú antes de que él fuera elegido así que ¿con cuál? Milton ah sí el de ahí el de acá el de acá así que para mí era un poco más difícil porque teníamos doble doble presión claro la del grupo y la de que no podíamos mostrar ni blanquear que estábamos juntos y estuvieron en pareja paralelamente mientras estaba Bandana y Mambrú claro sí no me acuerdo eso que después se hizo después se hizo después se hizo sí sí hace poco en Olga hubo un Bandana Mambrú Day ¿en serio? y Milton bueno a los dos nos preguntaron del tema porque nadie lo sabía salió en una revista pero salió hace como muchos años sí en ese momento sí en ese momento sí me acuerdo no 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 no